Y se pone lindo porque vienen los boxers. Se le hace bien hecho. Si así es que tú estás contando, estás dando loco. Mira, cuenta ocho y siete. Ocho y siete. Mira, la puedes cagar no es fácil. Eso es, déjalo ahí, encontrarle el spot y marcarlo con la pincera. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!